Buenas noches gente, o buenas tardes cuando estés viendo esto. Estamos ante un momento sin precedentes, parece que vamos a tener una gala interesante de la Isla de las Tentaciones 5. No se puede de creer. Pero antes que nada, salud colegas, hola a todos, que tal estáis, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal que es el mío, que yo soy Alex y que hoy te traigo el capítulo número 12, si no me equivoco, de la Isla de las Tentaciones 5. ¿Y por qué digo que va a ser interesante? Pues porque vamos a ver la reacción de Javi al ver a su novia besándose con el Álvaro. Y aparte parece que vamos a ver la hoguera en la que las tentadoras van a hablar con las chicas que están en pareja. Bueno, a hablar, a meter un poco de mierda, que es lo que nos gusta, que es lo que nos va. Y nada, pues están con él en el programa de hoy y luego vendrá él en capítulo pasado. Me duele mucho la cabeza, sinceramente. Así que si digo tres tacos y me cago encima, me lo valoráis igual, le das a like y te suscribes al canal. Suscríbete, que me he dado cuenta de que en el último vídeo dije, oyes, podéis suscribir. Y la gente que se ha suscrito, es que, fíjate tú, no hay cómo decirle a una persona que pueda hacer algo de manera gratuita para que lo haga. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Vale, ya. ¿Qué empieza? Qué asco de tío, de verdad, qué asco de tío. Lo peor de esto es que ahora tenemos que ver la reacción. Espera, ahora os pongo el espejo, que ya estáis ahí. Tenemos que ver ahora la reacción de la Tania diciendo... ¡Ay, qué asco! ¡Me lo odio, me lo odio, me lo odio! ¿Qué novio? Si ya no era tu novio que habías tirado la alianza, tía. Anda. Que yo estaba durmiendo con Hugo todos los putos días y no he hecho nada. El ridículo, amiga, no te quites mérito. Vaya tela. Parece que de repente les ha salido un halo a todas como angelitos que son. Es el foco, que me está alumbrando ahora mismo la cara y todas mis perfecciones. Ni siquiera te gusta. Mira a Tania, lo mal que lo está pasando, que está andando sin los tacones por el barro que alguna piedrilla habrá. Solo beso, porque es que no me nace, porque sé que lo va a ver y le va a doler. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, tía, cállate un rato! Y que se le ocurra llorar cuando me vea, con el llantito. Ella ya está preparando el terreno para cuando el otro se ponga a llorar, porque evidentemente lo va a hacer. Voy a llorar, ya sabemos, llora. Y está diciendo, ¡ay, que luego se ponga a llorar! ¿Sabes? Yo tengo mis dudas y yo también lo he echado al menos. Bueno, freaky, ¿no? Opino, vamos. Me acabo de dar cuenta de que tengo el mismito tatuaje que la Ana aquí en el brazo. ¡Qué fuerte! Es que soy súper fan, por eso me lo hice. Lo que pasa es que el mío es del SIN y ya se está quitando la pintura, pero bueno. Una rabia adentro, Sandra. Seguro que yo no pensé que iba a llegar a ese punto. ¡Al punto G! Voy a hacer una serie de vídeos analizando las letras de los temazos que lo están petando en el reggaetón, porque tienen historia y no nos estamos dando cuenta, ¿eh? Hay más imágenes para ti. ¿Y qué más voy a ver? ¡Ah, que hay más imágenes para la Tania! ¡Joder! Esperemos que sean las imágenes en las que sale el diciendo en plan de ¡Ay, que no se me ha levantado la punta! Pero esto no es lo que le acaban de poner. ¿Qué pasa? Que como no lo ha visto, ha dicho nada, nada. Hay más imágenes, cariño. ¿Te las pongo otra vez? Parece el conejillo de Duracell. Y ahí con la cara esa de... ¿Qué estabas disfrutando, hijo? No se entiende. A mí hay una parte de lo que viene siendo el acto coitado que no me está quedando clara. Es que no he visto ni una imagen de una conversación de ella. Que he visto de ellos hablando, es en la cita. Que no he visto ninguna imagen de ellos hablando, claro. Te van a poner el vídeo en el que salen discutiendo sobre la evolución del cambio climático. ¿Cómo está tu corazón? Roto. ¡Joder! ¡Qué pereza la rota, menos de hoy! Pasamos directamente a lo de Javi. Luego me voy a arrepentir, pero bueno. ¿Pasamos o qué? Sandra, cariño. Y cuando me ve se derrumba porque sabe que no va a encontrar a nadie como yo. Yo no estaba diciendo nada. Que no estaba aquí leyendo mi libro. Y al final pues está viendo quién es el malo y quién es el que no piensa en mí. Pues desde luego que es el que te vendió los zapatos. Pero son feísimos, cariño. Os acabáis de enfrentar a una hoguera muy complicada. Y ahora es cuando va a hacer el ridículo y va a salir corriendo, ¿verdad? Vale, quedaos con la cosa. Estas chicas están volviendo a la villa. Se entiende que vuelven todas. Efectivamente, han vuelto todas. Ahí están. Es que vino yo un asqueroso, pero un asqueroso. Amiga, lo siento muchísimo. Estoy sufriendo mucho, pero no por empatía. Por vergüenza. Vamos, que no pararon. Cortaron las imágenes porque yo creo que se pegó toda la noche follando. No, no. El libro. Él. ¿Sabes lo que es verlo? Y aquí y ahí. Y encima la sigo usando, tío. Ella está disfrutando, ¿eh? Está con su momentito que lo lleva, vamos, desde el minuto uno que entró en el programa esperando. Está diciendo algo. Ayúdame, quiero ir a la hoguera de ellos. Tampoco es tan bonito el vestido como para que tengas que salir tantos minutos en pantalla, te quiero decir. Si esa es la intención, no. Es que le está pidiendo al tentador que le ayude a ir donde su novio. No ves una falla y cae. ¿Qué? La pobre que ha salido ahí a tirarse un pedo para que no la oigan. Ella tiene que ir el otro detrás. Encima luego duermen juntos. Va a estar esperando a que el otro se duerma. Siete horas. Así. Tenemos aquí a los chicos preparándose para su hoguera. Y dice el Samu. ¿Cómo es posible que llevemos 12 galas? Que esto es más largo que el paciente inglés. Y si llega yo sin saber los nombres de cada uno de ellos. Bueno, pues lo que sea. Samu está diciendo que espera no ver imágenes de su novia con Hugo. Lo pasaría muy mal. Casi como la Elena cuando dijo. Bueno, pues nada, pues está muerto. Pues no podemos continuar. En el anterior hoguera no pude ver imágenes. Si no habéis visto el vídeo que subí el martes. Hablando del debate de la isla de las tentaciones. Tenéis que verlo básicamente porque me enfadé. Me enfadé con Samu, Mario y Javi. Porque le hacen el vacío al pobre Andreu. Y yo desde aquí quiero decir que soy Andreuista. Por muy mal que suene. Andreuista. ¿No te crees ahora el anuncio de los Durex? Que si Durex me quiere contratar a mí perfecto. No sé qué. Pero hija. ¿Qué hora es? Las 22 y 22. Pedid un deseo. A ver si fue allá. Se me coge los nervios en el estómago. Vosotros sois de llevar el nervio al estómago. Y en tal caso, ¿os estreñís? ¿O se os acelera el metabolismo? Esto es muy importante. Divide al país. Yo quiero casarme con ella. Quiero vivir mi vida con ella. Qué bonito, de verdad. Es que es... El mejor. Ana y Andreu. Las dos son únicas personas que me quedan bien. Samu, te veo especialmente nervioso esta noche. Sí, venía. No entiendo mucho el tipo de camisa que lleva Samu. Porque una camisa corta llega hasta aquí. Una camisa larga llega hasta aquí. ¿Qué es esto? O sea... La influencia de los BTS en nuestra sociedad, ¿verdad? He pensado muchas, muchas cosas y es muy angustioso. ¿Habéis visto este año quién da las campanadas? Lo siento, Javi. O sea... ¿En serio? ¿Han quitado a Ani Gartiburu de la una? Es que me parece fatal. Van a poner a Ana Obregón, que muy bien, con los Morancos. Los Morancos. ¿Se puede estar más desconectado de la realidad? Los Morancos. En 2022 siguen vivos. Oye, una alegría. Pero... Y lo más gracioso, en Telecinco ya han desistido. Directamente han dicho, vamos a ir a por el 2% de audiencia. Exactamente. Han puesto a Risto Mejide, que ya me jode. Y a Mariló Montero. Pero... Qué gran forma de empezar el año, ¿verdad? Te digo que me acostumbro, pero es que no me acostumbro a ver esta mierda. Bueno, que estamos viendo las imágenes del... Del tío este, coño. Mario. Que, por supuesto, está diciendo, ay, cómo puedo hacer eso, no sé qué. Teniendo en cuenta que fue él el que volvió a la villa después de que ellos estuviesen juntos. Y se empezó a liar con Valeria, Carmen, no sé ya. Con Tomás. No, no llevo bragas. No mires. Dice ella, no mire que no llevo bragas. Que se lo digan también a las cámaras, ¿no? Que habrán visto de todo en ese programa. ¿Os acordáis de cuándo esto está fatal? Porque, bueno, es un acto íntimo. Así que se filtró antes de que empezase la edición el polvillo que estaban echando el lobo con Marina. Muy explícitamente, claro, es que te están grabando. Mucho que luego no lo vayan a emitir en Telecinco. Hay cuatro o cinco personas ahí. Lo que dijimos, que eso no podía pasar. Dice el, ay, no quiero ver lo que dijimos que no podía pasar. Es un polvillo. A ver, al menos esto se ha tenido la decencia de taparse cabeza y todo. Creo que no somos conscientes realmente de lo que debe de ser que te pongan una pantalla adelante y estés ahí con otras cuatro o cinco personas y empiezan a emitir imágenes de tu pareja liándose con otra. O con otra, vamos. Es fuerte, ¿eh? Todos así diciendo, ay, está follando. ¡Aaah! Me dijo que había unos límites. ¿Has cumplido todo lo que dijiste? No. Dice el, no, es que me dijo que había unos límites que no podíamos pasar. Y dice la Sandra, ¿y tú los has cumplido? Y dice el, yo, no, pero no estamos hablando de mí. A lo mejor no estoy tan enamorado como creo. ¿No le puede haber pasado lo mismo a la hora? No. Esta pareja es que está todo el rato intentando aparentar que son ellos los que no sienten absolutamente nada por la otra persona. Me perdonara de corazón y pudiésemos volver a lo que teníamos antes, que era muy bonito. A los bocadillos de atún con mayonesa, que eran preciosos, la verdad. Le quedaban de un bonito, ¿sabes de nada? Creo que me estoy dando cuenta de que puedo estar enamorado. Ah, que tiene sentimientos, Cristian. Qué fuerte, ¿no? Ah, ah. Galadocega, gracias. Cristian, no hay imágenes de Ana para ti. Muy bien, aligerando. Para mí sigue siendo mi pareja, sigue siendo mi novio hasta que... Me encanta cómo están esperando a que pasen las imágenes de Javi y que las vea para decirle a la altanía. Venga, arreando, que tiene que entrar. Y aquí estamos viendo las imágenes en las que se supone que Tania no roza el límite. Ella ha dicho, yo me estoy conteniendo, me estoy conteniendo porque anda que no lo hubiese cogido el ar... No, ha dicho eso, pero estaba en el subtexto. Estoy flipando porque me acabo de descargar una aplicación que me ha salido recomendada en el Apple Store, que es como de hacer matemáticas, o sea, le pones una operación rollo 3X más Y es igual a 12, le haces una foto y te lo resuelve. Esto, ¿cómo va a ser la magia, eh? Ay, por favor, de verdad. Es que no puedo ya más con las lágrimas, bueno, con las lágrimas. Es que yo no puedo ver un programa que se supone que estoy viendo por el salserillo, la gracia, no sé qué, y que esto sea en la casa de la pradera. Lo siento. Si me quiero deprimir, me pongo la muerte de chaquete. El Mario diciendo, pero no mire, no mire, no mire, que eres masoquista, hijo, te gusta lo que te va, eh. No mire, Samu, tío. Ah, esto es lo que supone que no ha hecho ella, que se lleva conteniendo desde el principio. Ah, ¿por qué me hace sufrir tanto, tío? Que sois los dos unos guarros y unos pervertidos y unos de todo. ¿Os acordáis de cuando al principio he dicho que tenía pintado que iba a ser la primera gala interesante? Efectivamente. No te merece, una persona así no te merece, ¿qué te hace eso? No, yo tampoco. Él solo piensa en sí mismo, pero a los demás que nos están dando tu coñazo todo el día en eso lo piensa. Qué bien. ¿Serías capaz de perdonar a Tania? Sí. Sí, para entrar otra vez el año que viene. No, no, no la perdones, no, no. Recuerdo desde mi madre que la única persona que va a ser lo que parece va a estar ahí. Bueno, si te haces autónomo, Hacienda también siempre va a estar ahí para cobrarte. Te parecerá poco. Lo que más le dolería a ella es hacerme daño aquí. Lo que más daño le puede hacer es la goma de las bragas. Hacerte daño a ti. No sé de dónde sacaría las puertas para poder levantarme y acabar esta... Pues en el dinerito que te estás llevando, ¿no? Aquí parecemos tontos. Si ves que se me da un beso, tápame. Me imagino al Mario ahora abriéndose la camisa rollo. En mi cabeza es muchísimo más divertido este programa, ¿eh? Y te muere de ganas de darme un beso. Sí, me gustaría, la verdad que sí. Hombre, como plan, pues bueno, está ir a Marinador y darte un beso ahí a la altura. Es un beso. Que no, que yo te aviso, hombre. ¡Ya! ¡Ya! Y mira el Andreu, qué empático es, que está sufriendo más que el propio Javi. Sí, ¿no? Sí, te confirmo. Efectivamente es un beso, ¿eh? Y con lengua y todo, ¿eh? Que se veía ahí... Ese un tigre es un hombre, chaval. ¿Qué ha dicho? ¿Es un tigre un hombre? Cristian, o aportas o apartas, ¿vale? No sé, ¿en qué cojón? Belén piensa en el azúcar, en el azúcar, Belén. ¿Puedo ver las imágenes que quedan y después hablar contigo? Pues sí, hace bien que le pongan las imágenes completas, lo que esto ya es. Estamos ya acostumbrados al Netflix, a que no haya anuncios en mitad de la proyección. ¿Tú sí? Tranquilo, Javi, tranquilo, Javi. Y si fuese uno de los compañeros empezaría. Tú vete, vete. Están follando, que están follando. Por darle un poco de chicha, por animar el programa, ellos mismos se tienen que dar... Se tienen que estar dando cuenta de que está siendo un collazo. Ya ha quedado claro todo, ¿no? Se acabó Javi y Claudia. Se acabó Jaudlia. Una pena. Que ha perdido a un tío que la mima, que la protege. Que la mima y la protege. ¡Guau! Sí, creo que se siente muy protegida contigo. Es que la consideraba una tía inteligente, honrada, respetuosa. Pero, ¿cómo va a ser inteligente y va a estar contigo, cariño? Dale vueltas. Me descuadra el saber con quién he estado yo un año y medio de mi vida. ¿Eso lo llevaba un año y medio? ¿Un año y medio? Bueno... Pero tengo una cosa. De amor, nadie se ha muerto. ¡Aleluya! Lo mismo lo está diciendo simplemente porque como no le salen las lágrimas y no quiere quedar mal, está diciendo, pues ahora voy a ser el nuevo Javi. Un Javi fuerte, independiente. Pensé que me iba a derrumbar, pero se ha soltado lastre. Sí, se le nota con más tipín, ¿eh? Es verdad. He conocido lo que es enamorarme por ella. He conocido lo que es un San Valentín. He conocido lo que es un San Valentín. Ay, que te regale la caja roja de 11 bombones que regalan con las compras de más de 50 euros en el Carrefour. Eso es amor. Eso es. Y si se arrepiente, ahora te digo que no sé yo si la puedo perdonar. Amigo, que estás mal de la cabeza. Que la Claudia ha tenido que huir para no tener que estar contigo. De verdad, que sea... Me está sirviendo para madurar. Creo que soy un niño que ha madurado tarde. Es que no eres un niño. No eres un niño. ¿Tienes 12 años? No. ¿Cuántos años tiene este? 12 no, no. Soy un tío que tiene dos huevos y que se empieza desde hoy mismo a valorar. Soy un tío que tiene dos huevos. Los ha contado él, ¿eh? Para poder decirlo en televisión. Me encantó después de todo este speech de porque yo valgo muchísimo y soy muy fuerte y pensé que me iba a derrumbar. Literalmente se ha terminado y se ha puesto a llorar. ¿Esa era la asamblea llorando? Bueno, sin más. Es que... Espero que la organización ya les esté dando el chivatazo a las tentadoras en plan de... A ver, Javi está mal. Le ha puesto los cuernos la novia. Si tenéis que aguantar algo, lo aguantáis. Punto. Que no pasa nada. Pero te agradezco que me hayas hecho abrirme con mis compañeros. Sí, porque por supuesto lo he hecho por ti. No por el programa para dar un poco de vida. No. Porque se ha preocupado por ti. No hay nada más importante en esta vida que el amor. Que el amor propio. Eh... Quererte a ti mismo. Sin uno no hay otro. Ya te lo digo. Hoy a mí me has dado una elección. Espero que de estilismo no porque vamos, parece que va a la fiesta hawaiana de su pueblo. ¿Seo lo mejor? Chicos, por favor, todos fuera de la coquera. Muy bien hecho Sandra para que acabe ya el monólogo este que estaba teniendo, eh. Bueno, aparece la Tania diciendo... Por favor, no me paréis, no me paréis. Eh, ¿dónde coño está esa hoguera? Es que no es posible. ¡Samuel! 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 Que me importa una puta mierda, sinceramente. O sea, nos ponen aquí los anuncios en plan de... Ay, se quedarán con la intriga. No. Por mí como si se hace un esguince por una de las dunas. ¡Tania! Que Tania se ha ido. Me encanta que la Tania está llegando ya a la hoguera de los tíos y la otra dice... Pero que se ha ido Tania. Ay, qué pena, ¿no? ¿Iba a volver o...? Si no están ahí. Si no están ahí. Si no están ahí. Hombre, esto tiene las piernas bastante largas como para llegar pronto, eh. En este caso me lo creo. ¡No lo veo, Javi! ¡No! ¡No quiero verlo! ¡Qué guarro! ¡Qué una que no! Aunque si era para decirle esas cosas, le podían haber dicho... Está ahí. Yo creo que Claudia ha venido a la hoguera y por eso Sandra nos ha desalojado. Sí, sí. ¡Qué buen ojo tiene él! Yo pienso en ella y sonrío, eh. Fíjate que después de lo que me ha hecho yo pienso en ella y... What the fuck. Con una sonrisa muy tranquilizadora, la verdad. No da miedo ni nada. Yo ahora estoy mal por pensar que ella esté mal. Tú fíjate si soy tonto, eh. Lo ha dicho él. Lo ha dicho que luego me decía que no hable de... Yo, piquito cerrado. Y bajamos un poco las revoluciones con el Andreu. Vale. Quizá esté un poco como yo. Un poco encerrada en ella. Es que ella está llorando. Como me cae bien, digo... ¡Ay, qué tierno! Lo peor que podría haber hoy es algo parecido a lo de Javi. La verdad. ¡Toma! Lo peor que podría haber hoy es a Risto Mejidio dando las campanadas. Es que ya no quiero ver más yo, nada. No, tranquilo. No, no. Tampoco hace falta que mires, eh. Tranquila. ¡Tresura! Me follaría a Vladi. ¿Cómo han cortado esas imágenes, no? Me follaría a Vladi. Me follaría a Vladi. Me follaría a Vladi. Me follaría a Vladi. Recordemos que estas imágenes son de cuando la Paola salía diciendo que con Vladi ya pasando, porque como también iba detrás de Ana, ya no se creía su amor. Me molesta que haya dicho que se follaría a otro chico. Y qué pasa, que tú no te lo atacó a la Cristina, eh. Anda que no. A poco podemos ser así de hipócritas. Puedes tener pareja y decir, madre mía, es que me voy a... Y en esa casa no sé qué pasa, que no hay respeto. Y eso que es la Inmaculada, imagínate. Imagínate que llega a ser un día normal. ¿Se han podido pasar el lleno con la boca? ¿Se han podido pasar el lleno? Bueno, vale, te estoy preguntando. Movida, movida. Mal rollito. Obviamente no me gusta verlo, pero hay que verlo. Hombre, si las he visto yo, las tendrás que ver tú, ¿no? Digo yo, a ver si voy a ser el único que va a tener que comerse los vídeos de la novia de este todo el rato. Por favor, no rindáis. Apoyaros entre vosotros. Apoyaros entre vosotros, sí. El grupito de los tres supernenes. El Andreu, buena persona. Y Cristian, que está por ahí como a verlas venir. Yo voy a estar ahí contigo. Como a todo el mundo, siempre. ¿Qué están? ¿Bailando el Paquito el Chocolatero? Es que de verdad. Está roto, está hundido. Era lo peor que le podía pasar en esta vida, perder a Claudia. Lo peor que le podía pasar en la vida es que le dejasen la novia. Como podéis comprobar, tiene una vida maravillosa. ¿Es Hugo? Sí. Y aquí tenemos a Hugo mirando al horizonte diciendo ¡Ay, la Virgen del Cordero! Es que es todo bueno. Le da un consejo, que mirara por ella, que se quiera y que se respete. ¿Y cómo habrá llegado él a ese consejo? Es que es impresionante su cabeza. No me arrepiento del hecho, me arrepiento de las formas. ¿Y qué te digo, brazo? ¿Y qué te digo, corazón, le dice el Álvaro? Que se ha pillado mazo. Que está allá para casarse. Se ha liado en el jacuzzi. ¿Qué? Se ha metido en la cama con él. ¡Uh, que no puede ser! Pues espero que sea el Javi se lia con una, que sea con la de las rastas. Que se lo lleva currándola a mi pobre desde el principio, aguantando el tostón. Estoy convencido que en la hoguera final me va a pedir perdón. A ver, pues hijo. Me pone los cuernos y que me va a decir, ay, buena tarde, ¿qué tal está usted? La relación más bonita que yo, aparte de haberla vivido, he visto en mi vida. La historia de amor más bonita que ha visto en su vida es la suya. Que celebraba en San Valentín, ¿vale? Eso sí que es amor. ¿Le llegó a regalar una caja de estas de Wonderbox? ¿De las de experiencias? ¿Un cofre de eso? Bueno. Es que si eso no es amor. ¡Todo el mío! Él luego está rayadísimo porque, claro, ahora no pega que le diga su gran frase. Un besito no me dará, ¿no? Y él, mi pobre, no sabe cómo actuar. Está perdido. No le metes mucho. No pienses tanto. Ah, bueno, tiene el gran consejo. No pienses tanto. A ver si te piensas que todo el mundo es como tú. Aquí jugando a lo de... Yo me follaría, ¿sabes? Ah, que era un juego. Ah, vale. Claro, si no explicáis las reglas, no sabemos jugar. Que nos hagan un videotutorial para ver cómo se juegan. Yo me follaría. Tenemos una mochila que pesa mucho ya. Y yo creo que ya no entra más. Bueno. Algún billetito sí que te entrará, ¿no? De olla. Aunque sea de 20 euros. Ya vio mis imágenes. Ahora se va a agarrar a eso para defenderse de ella. Oye, que ganitas de que sea la hoguera final entre estos dos, ¿no? Me caen mal los dos, así que no quiero que vuelvan juntos. Ni que sean felices. O sea, bueno, que sean felices. Me da igual. Sé que está muy mal visto decir que no esperas que una persona sea feliz. Pero bueno. O sea, no estoy diciendo que no quiera que sea feliz. Estoy diciendo que hay gente que me importa más Love Jolly, por ejemplo. Me importa muchísimo más. Espero que sea mucho más feliz. No sé si Javi me va a perdonar o no. Creo que es capaz de perdonarme cualquier cosa con tal de estar conmigo. Lo sincera que es la tía. Es impresionante. Pues te equivocas. Porque él es un tío nuevo. Un tío que se ha hecho a sí mismo fuerte. Que ya sabe la segunda película de Avatar. Y creo además que son solo tres horas y veinte minutos. Una cosa ligerita así para echar la tarde. Muy bien. Sabía yo que iba a llegar la noche y este se iba a deprimir, pero cosa mala. Que Javi está convencido de que ha sido la Claudia la que ha echado a correr. Tú la has visto. Me cae muy bien Claudia. Un poco sosa. Tú la ves echando a correr así como. Ay, vuelve conmigo. No. No. Bien. I can show you incredible fans. Justo cuando estaba a punto de apagar la televisión del puro aburrimiento. ¿Tú crees que la que salió a correr no fue Claudia? No es Tania, tío. Tania no estaba tan arrepentida nunca. El Mario se ha despertado hoy con el zumo naranja que tiene en la mano a tope de energía. ¿Cómo va a ser Tania la que ha echado a correr? Tú ves a Tania arrepintiéndose. Concretamente está arrepentida de haber salido con este tío durante un año y medio. Claudia ha perdido a un hombre que la ha respetado. Hoy lo vejan. Ha perdido a un hombre y ha ganado un saludo. Bravo, Claudia. Lo vi muy parecido. Cero mi tipo, eh. Y ahora lo veo guapo. Y cuando se pone el piercing ya... Hombre, estábamos. Dice que el Álvaro al principio que no era su tipo, pero que ahora que le ve muy guapo. Y que cuando se pone el piercing, el del pendiente no es el único agujero que hay abierto por ahí. Siento bien conmigo misma porque estoy siendo súper fuerte. Hombre, para poder utilizar el motopico hay que tener gola, eh. Que Teresa de Calcuta no es. Que ha hecho cosas que no me han gustado. Con la chupada un pezón. Joder con el pezón. Este se debe pensar que le tiene borrado ya. Los Ángeles físicamente es una chica muy guapa. Yo creo que ella piensa lo mismo de mí. ¿Cuántas veces le ha mandado decir a este hombre, María de Los Ángeles, me encanta? Uh, me lo está poniendo muy difícil. Está buenísima. Creo haber visto esta imagen aproximadamente 50 veces. Este ni 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 nadie. Muchísimas gracias a la Isla de las Tentaciones por acordaros de mí dos veces hoy. Viene con la tablet. Madre mía. Viene Sandra que le va a echar la bronca a Tania por haber corrido. Os lo resumo antes de que pase. Te has saltado de las normas de una forma muy grave y tendrás tus consecuencias. Esta noche viviréis vuestra última hoguera. Oh, qué pena. Las hogueras para mí son algo muy complicado. El libro, el libro. Tania, ¿cómo estás? Es colocada. ¿Colocada, dicho? Madre mía, el especial K de por las mañanas. Quiero que prestes mucha atención a estas imágenes. ¿Le va a poner las imágenes a Tania de Tania? ¿Para que analice cómo corre o algo? ¿Qué va? ¡Bueno, bueno! ¿Puede ser la imagen más cutre que hayamos visto en la historia de este programa? Joder. Que no puedo ni mirar, no puedo ni mirar. Muy pronto vas a saber las consecuencias de haberte saltado las normas. El castigo a Javi fue no poder ver las imágenes de la novia. Pero ya sabemos cómo es Sandra Barnetta y lo mismo le hacen una ablación a la Tania. Otra vez no ver las imágenes y esta vez sí que lo preferiría. Pues entonces te van a buscar otra cosa, hija. No lo diga, no lo diga. ¿Es qué? Pues sí, la verdad, porque yo estaría allí y estaría diciendo ¿Pero tú cómo tienes tan poca vergüenza de ponerte a llorar ahora con lo que has hecho? Es mentira, yo seguro que estoy allí y digo, muy bien. Ole tú, el otro qué cabrón, ¿eh? Anda. Por favor, chicas, me dejáis con los chicos. Me gustaría hablar a solas con ellos. Y ahí va Sandra también a la villa de los chicos para que no tengan envidia y a saber qué les va a decir. Porque claro, de esto no se ha escapado nadie, ¿no? Igual les ponen las imágenes de Tania. Una conversación. Sí, eso es lo que más miedo me da. No sé por... Lo que más miedo le da es una conversación, ¿sabes? Pues nada, entonces no habléis. Os miráis así un rato a ver qué pasa. Porque yo la amo y no sería capaz de hacer todo lo que ha hecho ella. Pues lo disimula bien el chaval, ¿no? Que no podría hacer nada... Oye, estamos ahí al pie de cañón. Vamos a tope, va. Lo está diciendo como si estuviesen de vacaciones en Mallorca y fuese la última noche que iban a salir. Esta noche... ¡Aselia! Y empiezo lo interesante, porque ellas no saben que esta noche no van a ver imágenes, sino que van a ver a las tentadoras. Tentadora... No sé lo que provocar. Pero dice que es la canción que la he escuchado una unidad de veces en toda mi vida y ya no me la saco de la cabeza. Yo no quiero ver nada. Literal, ¿cómo te entiendo, tía? Estoy de veros, pero hasta los cojones... Es que otros años, en este momento, yo estaba así... ¡Ay, ay, ay! Es que me las dudan tanto todos, porque me parecen todos unos sosos. No tienen nada de carisma, nada interesante que ofrecer. Que se ponen los cuernos. Pues, ¿qué me importa a mí? Bueno, venid aquí. Sea como sea. Aquí no entran feas. No hay imágenes de vuestros novios para vosotras. ¡Olé! Que se viene, se viene. ¡Ay, madre! La María esta. Ahí entra la María de los Ángeles. Que viene para servir. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Como no es largo el nombre ya de por sí. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú le das el motopico y Cristian le da la motomama. Qué puta vergüenza, hija de... Es que quírete un poco, tía. Es que no. Pregúntale a él los valores que quiere una mujer, porque te aseguro que tú no eres la indica. Me encanta que ahora se esté peleando esta diciendo a ver si mi novio te va a querer a ti o me va a querer a mí. Tía, el amor propio, ¿no? Que te había puesto los cuernos. Vais a poder hacer tres preguntas. Deja, Sandra. Que se peleen y está también, ¿no, hija? Qué pregunta, ni pregunta. Cristian ha estado rayado después de la hoguera que tuvimos juntos. Han acabado de preguntar si Cristian ha estado rayado después de la hoguera que tuvimos juntos. Y dice la María de los Ángeles que no. Qué falsa la María de los Ángeles. Muy bien hecho. ¿Hubo tocamientos íntimos en el cuarto de baño? Sí. ¡Hombre! ¿Qué te va a decir esta? A mí me dice una cosa y a ti te dice otra. ¿Qué película está aquí contándonos? No, no, es que ella no se lo ha dicho. En teoría se lo ha hecho. En un detallito. Esperad que viene lo de Murcia. Cristian ha dicho en la casa que le ha sido infiel. ¡Hombre! Si lo ha dicho, lo ha dicho, tía. Dice la María de los Ángeles que un mes antes de la casa... Ha dicho Cristian, ¿verdad? Que le puso los cuernos en Murcia. Me parece una rastrera que lo vendas de esa manera. Y Ana, en vez de enfadarse porque Cristian le haya puesto los cuernos, se está enfadando porque María de los Ángeles está vendiendo a su novio. Si te ves en Murcia con el motopico, no. Qué importante esa pregunta a Ana, ¿eh? Ya le podrían haber dejado cinco minutos para pensársela más. Pero que la María de los Ángeles dice que no. Busca una mujer muy específica y te puedo asegurar que tú no eres. Concretamente busca una empleada del hogar. Madre mía, hija. Qué maleducada. Vaya tela. Vaya poca tela, ¿no? Quiere decir. Es un falso y un sinvergüenza. Y lo voy a repetir hasta el día que salga de aquí. Y luego un poco más también, ¿no? Ya que estás... Paola, es tu turno. Tengo muchas ganas de ver la reacción de Paola cuando entre Cristina. Pero es claro que le va a decir. Tú, que casi te hablas con mi novio de ir a Mallorca. ¿Qué? Tentadora. La isla te vuelve loba. Hostia, seguía promocionando su carrera como triunfita. Muy bien. Te ha servido de poco. Sí, bonita. Ya lo veremos. Qué puesta en escena. Cómo ha llegado ella a la Beyoncé. Es maestra, pero maestra de servir. El Beto lo tienes para la cala también. Lo siento, pero esa cala no la vas a pisar porque yo no te voy a dejar. Esto se piensa que la vida real es como la isla de las tentaciones. Que puede decir, no vienes. Y va al gobierno. Pedro Sánchez vivamente dice que no, Cristina, no. A Mallorca no puede ir. Andreu ha dicho que está enamorado de mí. No. No te ha pedido que justificas tu respuesta, ¿eh, cariño? Lo mío es enfermizo, pero ¿tú dónde vas? Tú no me conoces de absolutamente nada. Yo tampoco te conozco de absolutamente nada, pero te lo veo, hija. Es así. Es así. ¿Hace cuánto tiempo lleva el espejo tan bajo? Güell. Va de buenecita, ¿eh? De la alambrita y de esto y de... Que va de buenecita de la alambrita. Hija, si no tienes elocuencia, cállate. Y punto. Andreu, ¿tiene claro que quieres salir de aquí conmigo? No, dilo, tata. Aunque sea mentira. Sí, pero quiero hablar muchas cosas contigo también. Sí, pero... Andreu, ¿ha tenido miedo de perderme en algún momento? No, yo creo que no, sinceramente. Sí, ¿se ha puesto en tu piel? Pero, Cristina, hija, dale un poco de magia, de emoción. Qué pesa. Ya me lo llevaré con él. Cuidado que te desubicas. Ay, la mi pobre que se ha puesto nerviosa y se ha ido fuera de la soguera. Qué cutre. A mí me pasa eso y luego estoy, desde que salgo del programa hasta que lo emiten, pensando... Joder, qué ridículo, qué vergüenza voy a hacer cuando se emita ese programa. Sí, ya me parece más bien un seto que solo sabe hablar de la alambra. Y dale con la alambra, hija. Es que de verdad... Me parece un seto que solo sabe hablar de la alambra. Coño, pues una tía culta, ¿no? A ver. ¿A quién preferiría? Pues a Valeria. Y vamos con Valeria a ver cómo viene la tía. Qué detallistas todas, ¿eh? Y yo creo que le está trayendo la camiseta que ya le compró a él o no sé qué. A ver. Buenas noches. Buenas noches, Valeria. Buenas noches. Bienvenida a la hoguera. La villana. Toma, porque la próxima vez que duerma con Mario no la voy a necesitar. Uuuuh, la tía, cómo viene. ¿Yo? Sí, tú. Tú me vas a venir a mí a dar lecciones a mí. ¿Tú me vas a venir a mí a dar lecciones a mí de la lección? Esta es tú que tú no te rastregas, ¿no? Pues no, yo no me rastrego, cariño. Amigo, que te hemos visto las imágenes. Cállate un poco, de verdad, que... No defiendas tanto a una persona que a lo mejor se te puede caer después. No como al Samu con la Elena, que a ver si se le cae. ¿Ha habido algún tipo de contacto sexual? Lo hemos visto, ¿eh? A ver. No. ¿Pero que llevaba guantes cuando salió con él debajo de las sábanas o...? ¿En algún momento Mario ha hablado bien de mí? Pues tendría que hacer memoria ahora. Creo que no. No. No me lo creo, sinceramente. ¡Cáretelo, créetelo, tía! Y sinceramente me creo más una carta escrita de Mario que una palabra de esta chica. Ah, que ahora se crea su novio. Ah... Me cambia por alguien como tú y yo no estoy perdiendo nada. No volvamos a tener ninguna falta de respeto. ¿Y por qué las habéis traído? ¿Para que se tomen una Coca-Cola Light? ¿Él te ha dicho que fuera de aquí le gustaría conocerte? Eh... Sí. Pues... Pues sí, mira. Permíteme decirte que tienes mucho que aprender sobre la vida y sobre todo como mujer. ¿Qué dice la tronca esta, eh? Que tiene que aprender de mi vida y de ser mujer y no sé qué. Ah, que se tiene que ver un tutorial, creo. Ahora, ¿qué quieres hacer con la camiseta de Mario? ¡La quema, la quema! Tía, al vintez... Al vintez... A ver... No me ha sentado nada bien que me diga que Mario no ha hablado bien de mí dentro de la villa. Pero cuando has hablado tú bien de él... Es que también hay que reflexionar un poco, ¿no? ¿Quién crees que puede ser la soltera favorita de Javi? Pues ninguna, la verdad. Ya, ¿quién es la que va a entrar a ver a Claudia? Habrán hecho pito, pito, gorgori... Carmen. ¿Quién es esta? Carmen. ¿Pero de qué conoce a Javi y Carmen? ¿Han coincidido en algún sitio? Bueno, será porque al principio entró esta, la Carmen, diciendo que a la Claudia le caía mal. No sé qué pintas tú aquí con lo mala que ha sido con tu novio. Vaya cruce de acusaciones. No me estoy enterando de una, pero me gusta. Absolutamente nada, porque Javi es un chico 10 y no se merece lo que tú le has hecho. Pues si es un tipo 10, ¿por qué te has enchochado de Mario? Digo yo. Bueno, claro, a lo mejor prefieres a Luguito o al Álvaro, ¿no? Que la Carmen está diciendo que a Claudia le gusta el Hugo, el que se está liando con Tania. Recordemos que se liaron en el pasado, pero claro. Javi realmente se está dando cuenta de que yo estoy actuando así. Qué pregunta tan larga, hija. Dice, Javi realmente se está dando cuenta de que yo estoy actuando así por un motivo. Como diciendo, ¿se da cuenta él de que la culpa la tiene él? Javi es capaz de perdonar lo que ha visto de mí. Sí, literalmente ha dicho que lo iba a hacer. O sea... No, que no. Vale. Que no me lo creo. Que no. Al final lo que opine ella, me da igual. ¿No te la crees? Me encantan las poses de la Carmen como... ¡Coño esta! Que no te crees, pero te... Qué fuerte es, Andrea. He visto más pendiente de otros chicos que de mi novio. ¿A qué chico te refieres? ¿Por qué han cortado tantos trozos? No lo entiendo. Aquí falta mucha información. Nos podían haber quitado la parte en la que yo era el Samu y... Venga. Javi en algún momento ha disfrutado, se ha dejado de conocer, se ha abierto... Se ha debido de preguntar que si Javi está siempre llorando. Y Carmen ha dicho que también se divierte desde cuando el chaval. Yo no lo he visto, pero bueno. ¿Es que ha podido hacer algo influido por su ego? Y ahora Laura le está preguntando sobre Mario que si ha podido hacer algo por su ego. Y dice la Carmen que no. ¡Anda, tía! Hay una lucha de gigantes. Sincera soy un rato. Quizás peco de ser tan sincera. La gente que dice esas cosas de... ¡Ay! Ni mayor defecto es que soy demasiado sincera y que digo las cosas a la cara. ¡Cállate un rato! Que tampoco nos importa tanto. A la mujer me vienen las dos de la mano y Jessica y Elena, pero bueno. Y vamos con Tania que ya es la última. Una pena, sinceramente, pero nos tenemos que ir a dormir. Esta noche no podrás formular ninguna pregunta. Ah, bueno, que va a entrar la Elena, pero que no va a poder preguntarle nada. Pues va a ser una conversación. Tendrás que elegir a una de tus compañeras para que haga las tres preguntas. Ah, vale, que van a ser las compañeras las que hagan la pregunta. Y de mi fe era, bueno, tranquila, suerte, porque contigo va a ser igual. Se ha vuelto a posar la mariposa. La que se posó en el pelo de Ana y se hizo ya la fantasía. ¿Tú crees realmente que Samu es la misma persona contigo de día que de noche? Sí. Es que cómo va a responder a eso, ¿qué no? Claudia, hija, qué malgastada la pregunta. A día de hoy, Samu quiere irse con Tania de la Isla de las Sentaciones. Sí, lo ha dicho antes. No mientas, Elena María. No. Qué mentirosa. Muy bien. En algún momento, Samu se ha arrepentido de lo que ha hecho en vuestra villa. A la mañana siguiente, que lo dijo, dijo, ay, estoy rayado. Aunque sí que es cierto que a esta le dijo que no. Elena, ha sido sincera. Sí. Ella sabrá si se va con la conciencia tranquila o no. ¿Qué le importa a la Elena? Fíjate tú la conciencia que debe tener la Elena de haberte mentido a ti en la cara. Va a ser la última vez que estéis juntas aquí. Oh, qué pena. No, Sandra, por favor, no, no. Me da mucha pena porque al final hemos creado aquí una amistad muy fuerte. Parece que hay buen rollo, vaya asco. Hay que responder a la pregunta. ¿Cómo queréis abandonar la isla de las tentaciones? ¿Cómo no? ¿Cuándo? Ya. Podéis marcharos. Gracias, Sandra. Demo, gracias al señor. Súper, tía. La habéis hecho todas increíble. Ah, no, espérate que todavía vamos a tener que ver el inicio de las hogueras de ellos, cómo se preparan y tal. Y vamos a ver cómo se acerca Álvaro a la hoguera porque probablemente Javi vaya a ser de los primeros. ¿En serio más anuncios? ¿Pero qué está pasando? Por favor, que son la una menos veinte pasadas. Esta hoguera la afronto con bastante incertidumbre. Anda que no es gracioso el Andreo, eh. Vive en su propio videoclip continuamente. Es que me parece genial. Espero irme con la mente un poco más clara. Y con una camisa un poco más bonita, hijo. Esta noche estoy nervioso. Qué buena metáfora cómo se sube la bragueta. Se ha acabado lo que se daba María de Los Ángeles. Vuelvo a caer. Y bueno, vamos a ver qué veo. ¿Qué miras? ¿Qué miras, hijo? Me deja en paz. Y otra vez los condones. Bueno, chavales. Que somos un equipo. Y a ganar. Qué pena me da el mi pobre. Que dice somos un equipo y los otros. El único equipo que hay aquí somos los tres supernenes. Y punto saca. Tú. Javi, ¿cómo estás esta noche? Pues mira, me duele un poco la garganta. La cabeza ya bien, pero... Tengo sueños. Pero gracias por preguntar. ¿No vais a ver imágenes de vuestras novias? ¿Quién viene? No sabéis lo que va a pasar. No han visto el programa nunca. Es que está... Va a entrar el Álvaro, pero vamos. Lo sabe Cristo bendito. Y que se venga con todo, ¿eh? Nada de... Ay, mi pobre Javi. No. Vamos con el avance del siguiente programa. Tengo las alas. Tengo las ganas. Ay, qué vergüenza ajena, ¿no? De verdad. Es que este hombre es que no se cansa, no se cansa. A ver. Le traigo un bocadillo de chopper. O digo, cuando se vaya solo. ¡Qué gala tú! Nada, este. ¿Con quién os gustaría tener la cita final? Solo faltan tres galas, gente. La gala de la semana que viene. La gala de las hogueras y la gala del seis meses después. Esto empieza a remontar la costa. A la semana que viene ya está mi la hoguera. Ah, pues nos quedan dos. Todas las hogueras llorando por Titania. Que lo he pasado realmente mal. Pero... No sé si faltan dos o tres semanas, pero ya empalmamos con la Navidad. Que vamos a estar viendo a estos mientras nos comemos el turrón. Pues nada. Espero que te hayas suscrito ya a estas alturas, ¿no? Digo yo. Por lo demás, te mando un fuerte abrazo. Todo mi ánimo y mi cariño. Mira, me voy a dormir. Da igual. Hasta luego. Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Y que a la banda, que a la banda, todo va bien. Tengo un sueño, como estoy muriendo. Ala, tale. Tale, tale. ¿Qué es tale? ¡TALUEGO! Centrar en una espiral de autodestrucción que acabar fatal. TALUEGO! 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 TALUEGO!